Que me insulten y que griten fuerte en contra de mi honor A ver si puedo resistir Habláis de mí sin contemplar que sólo soy un joven más Yo lo que busco es libertad Intentáis maquillar la verdad Que funguéis no me puede parar No aguanto más, no puedo seguir Me voy de aquí, no me voy de atrás Cansado de intentar complacer No voy a amar a quien no puedo ver Y algún día veréis que quien no se marchó es un hombre de honor ¿Veis? ¿Veis? Es más tan bien Vuelve por fin, vuelve a sonar, vuelve a hablar ¿Veis? Es más tan bien Quien lo vendió se enfrentará a la realidad No se lo puede creer Ven a otro hombre de mejor amor Y ya nunca se irá Nadie puede creer que hoy regresa sin dudar Y el bastardo de pie Me vendió como el pan Nadie quiso entender Nadie quiso ayudar Me echaron sin razón Me echaron sin razón Que Dios decida su final Y en el infierno acabará Ves, es más tan bien Él nunca temió, nunca dudó Con fe, con valió ¡Sí! Es más tan bien Su corazón siempre cociera la verdad Él ya saciaba su ser Hoy ya, su viaje acabó Volvió Y ya nunca se irá Nadie puede creer que hoy regresa sin dudar Volvió Y ya nunca se irá Nadie puede creer que hoy regresa sin dudar ¡Valvangel! ¡Valvangel!